Laurita, la felicito de todo corazón por ese grado que ha logrado ya. Es una nueva etapa de su vida que empieza. Gracias y muchas bendiciones. Bendiciones, Laurita, en esta nueva etapa de su vida. Le deseo muchos éxitos y ahora en adelante. Gracias. Felicidades, Laurita, que cumplan todas las metas que te propongas aquí en adelante. Felicidades, Laurita, que pases un buen día y que Dios se bendiga. Es una época de poder estudiar. Felicidades, Laurita, que vaya muy bien esta nueva etapa de estudiar. ¡Felicidades, Laurita, que vaya muy bien esta nueva etapa de estudiar! ¡Felicidades!